Los mismos que cambiaban un diálogo tranquilo con mi exnovia por un diálogo que no fue tranquilo con gente con la cual me peleé son los que luego invierten ese error de vuelta y cambian los diálogos de calle, de pelea por diálogos tranquilos y viceversa y esos juegos los juegan y después eso es charlado en bares y pizzerías y demás para hacer de cuenta cosas que no son